con los padres de Kevin. Esta es la casa en la que vivía este joven de 26 años que falleció producto, bueno, de una descarga eléctrica, de alguna cuestión técnica que seguramente quedará en manos de la justicia de resolver preparando este show para la banda de Carlitos. Él trabajaba con esta banda y estamos aquí con sus padres para hablar. Hablábamos un poco recién sobre eso de que esto se va a ocupar la justicia ahí en términos de qué piensan, qué opinan de todo esto. Voy a comenzar preguntándole a Daniela cómo se encuentra en este momento y, bueno, qué piensa de todo lo que ha sucedido. Yo siempre, del primer momento dije, ojalá me pongas un camión con dinero. A mi hija no me lo devuelven más. Se fue a trabajar y vino en un cajón. Él en ningún momento le hubiera gustado que yo haga acciones legales a nadie. No era de ese tipo de personas. Siempre con la frente en alto, siempre ganándose el dinero con su sudor. Y hay gente que no se lo merece tampoco. Si tuvieron o no la culpa, de eso se encarga el de arriba o la justicia. Gente se portó muy bien con nosotros. Se veló a mi hijo gracias a ellos porque yo no sé si hubiera tenido las condiciones económicamente para velarlo. Toda mi vida fui vendedora ambulante. No sé si hubiera podido hacerle un velorio a mi hijo. Esta gente estuvo en todo momento con nosotros. Como yo le digo, gente famosa, demanda a su manager, su representante o lo que sea y chao, arregla tela. Ellos estuvieron toda la noche haciendo los trámites a la par nuestra, a su disposición, lo que necesitábamos. Yo no... ni una gaseosa compré. Ellos se encargaron de a la gente no hacerle faltar nada. A pesar de que era una multitud, yo no recuerdo, pero la gente me cuenta que era una multitud. Mi casa, la calle, de tanta gente que lo apreciaba él. Y que lo sigue apreciando porque te ponen cosas, te mandan fotos, que ni yo las tengo como mamá. Pero me lo llevaron, me lo llevaron, me arrebataron 26 años de las manos, que es lo que él tenía. ¿Qué explicación? ¿Han tenido alguna explicación, César, al respecto de cómo se dio o qué fue lo que falló? Sí, nos explicaron, nos dijeron cómo había sido, viste. Y bueno, yo los entiendo, yo los comprendo. Si la... el tema es, voy a hacer alguna acción legal frente a la banda. Hola. Como te dijo mi señora, ellos fueron buena gente con nosotros, el muchacho este de Caecito, Eugenia. Yo no tengo nada contra ellos. Aparte, mi hijo lo amaba ellos. Era un trabajo que a él le gustaba hacer. Si estuvo irregular o ilegal o no sé cómo se puede decir, viste, no sé. Pero yo no soy el que puede hacer eso o el que puede decidir si estaba mal, estaba bien, trabajando. Si faltaba alguna medida de seguridad, no sé. Pero tampoco puedo venir a decirte que ellos se pueden dar más. Muchacho, este Caecito siempre estuvo al lado nuestro, más allá de lo que sea, de la persona que él es, de la fama o lo que él tenga, viste. Él, como persona humana, él se supo comportar con nosotros como debe ser. Yo estoy agradecido a él, a la gente que estuvo acá, a la que nos manda mensaje, viste. A todo el mundo que estuvo acá en el velorio despidiendo a mi hijo. Le agradezco mucho a ellos porque supe reconocer lo que era mi hijo. Mi hijo era esto, era buena gente, era buena persona. Y cada uno que vino acá, vino a despedirlo por lo que él era, viste. Decían que le habían cambiado la vida con este trabajo. A él le cambió la vida muchísimo. De ser vendedor ambulante pasó a un trabajo fijo. Él era vendedor ambulante antes de esto. Quedó sin trabajo en la pandemia. Él trabajaba, él tiene estudios. Había empezado una carrera de médico, de ambulancia. Lamentablemente empezó la facultad, pero por nuestra posición económica no la pudimos seguir. Él trabajaba para pagar los estudios y no le daba el trabajo. O trabajaba o estudiaba. Y entró a trabajar en un súper, eso es Fermi Pla, de cajero. Después pasó al Mariano Max. Y después por la pandemia, uno más, viste, quedó sin trabajo. Tuvo que hacer lo que cualquiera hace. Yo no era de voto de decir, bueno, voy a cobrar un plamo. Nunca, jamás. Es más, ni el fondo de desempleo quiso cobrar. Porque él decía que eso no lo había ganado trabajando. Y yo le decía, pero eso es lo que te corre. No, no lo voy a cobrar. Y no lo cobraba. Él le gustaba ganarse dos pesos, pero con el sudor de su frente. Nada gratis que haría. Nada. Vendía plantas, vendía bolsas de consorcio. Más allá de que era una nostalgia cada ejercicio a trabajar. Porque iba a pedirle a Dios que me lo proteja. Porque la policía los verdugueaba. A todos los vendedores ambulantes. Les rompía la mercadería. Les quitaba la mercadería. Es más, los amenazaba que si no le daban tantas plantas o tanto dinero. Que iban a quedar no sé cuántas horas detenidos. En pueblos lejísimos donde ellos iban a vender. Y que yo le decía a mi hijo, qué injusta la vida. Salís a ganarte el mango y te hacen estas cosas. Y capaz que un verdadero choro pase por un lado de ellos. Y ni siquiera lo paren para pedirle el documento. Mi hijo jamás piso una policía. Jamás tuvo antecedentes. Yo creo que con tan solo verle el documento te dabas cuenta que él no tenía antecedentes algunos. Y no hacía falta que le hagas todas estas cosas. Romperle la mercadería. Donde él, tengo videos donde él me decía. Y le decía a ellos, no me rompas las cosas. Déjamelas llevar a mi casa. Ya que no llevo dinero. Déjame llevar la mercadería. No les importaba. Nunca les importó. Agradeció Dios que consiguió este trabajo. Y yo decía, por fin voy a dormir tranquila ahora. Porque es un trabajo fijo. No vas a andar deambulando en las calles. No vas a andar pasando esto con la policía. Ella tenía su trabajo fijo. Y él feliz, feliz. Yo no te digo algún día que él se fue sin ganas a laburar. No, se iba cantando. Se iba, venía cantando. Sabía que tenía tanto dinero todos los días en sus manos. Le cambió la vida. Le cambió la vida. Aunque le duró muy poco. Pero le cambió la vida, lamentablemente. Además, una hija. También en ese sentido cambió. Una hija de seis años. Que era por ella con quien salía a lucharla todos los días. Porque ella vive lejos, su hija. Pasando Carlos Paz. Y había que tener para ir a verla el boleto, el colectivo. ¿Sabes lo que es irse caminando? En plena pandemia de acá, a Carlos Paz. Caminando, te estoy diciendo. No tomo ningún colectivo. Caminando. Llegó con los pies que dice que se le acalambraban. Cuando se llegó a mi hermano y se sentó. Es la caminata que se había hecho para poder ir a ver su hija. Y son cosas, viste, que no tienen justificación. Vos me decías, Daniela, recién que no les interesa ninguna cuestión legal. Que ni con ningún juicio, ni con nada les va a devolver a Kevin. Ustedes con la banda en ese sentido, y esto está bueno que lo puedan aclarar. No tienen nada en contra de ellos. No, no. Son solidarizados. No, como yo te dije hace un rato, una gente famosa, como son ellos, hubieran mandado a su manager y listo. Cubrís con el velor y listo. Esto no se arregla con dinero. Capaz que si te ponen una camionada de dinero, pero a mí no me lo va a devolver a la vida de él. Y más allá de lo que pasó, ellos siempre estuvieron presentes de la forma humanitaria, viste, y que eso fue lo mejor que se pudo apreciar de todo esto, que Césito, Eugenia, siempre estuvieron de otra forma, no económica, porque por ahí se puede llegar a pensar que esto es todo económico, pero eso no es, eso no alcanza, eso no sirve. A mí no me sirve para nada, nada de eso. Yo le agradezco a él, a Césito, a Eugenia, a todos sus músicos, desde el primero de ellos hasta el último estuvieron acá al lado mío, de mi señora, todos ellos. Y sabían quién era Kevin, con el poquito tiempo que trabajó ahí, llegaron a conocerlo ellos, poder apreciarlo de la forma que él era. El testimonio de César y de Daniela, contándonos un poco cómo han sido estos días posteriores a este momento tan trágico y tan doloroso que les ha tocado vivir, y manifestando esta voluntad que ha tenido la banda para con ellos en esta situación tan difícil. Sin duda que el dolor es grande, el sufrimiento es grande, ellos manifiestan que no van contra la banda, que no tienen nada en contra de ellos, que la justicia se ocupará de aclarar si hubo alguna irregularidad. Seguramente en ese sentido habrán investigaciones que se lleven adelante, pero nos quedamos con este testimonio, ni ninguna bolsa, ni que le pongan todo el dinero del mundo en esta mesa les va a devolver a este joven que en estos 26 años, como ellos dicen, se hizo querer mucho.